Su misión Será un pequeño problema Se rumora que los atenienses ya los han rechazado ¡Esto es Esparta! Está en boca de todos, chismes, rumores, pánico en las calles, qué suerte Científico loco se vuelve una especie de monstruo Eres un inútil al haber olvidado todo eso, eres un inepto Está bien, te haré recordar Y ahora en adelante, tienes que trabajar muy duro para nosotros, esa será tu obligación Nunca te dejaremos entrar, lobo malvado Entonces soplaré, y soplaré, y la casa derribaré Y aquí está Johnny Ya me di cuenta Tengo algo para ti Me senté sobre la caja en el camino, pero imagino que el sabor no ha cambiado El otro día en la casa, cuando corriste bajo la lluvia, ¿qué significó? Tú sabías qué sucedería, llevaba tiempo enfermo Entonces saqué, ¿qué fue lo que te dijo esa noche? Pasaron tres años, desde la última vez Olvidar el sufrimiento es la forma en que sobrevivimos, pero hay cosas muy importantes que recordar Hay que advertir a Gondor, que monten guardia en las murallas de Mordor Mi señor Saruman, él debe ser perseguido y destruido de una vez por todas ¡Sí! ¡El poder es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡No! 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 ¡Fuera! Y estos chicos se asegurarán No respondas Ya sabemos la verdad No es el idiota de Bruno Díaz el que aceche en las azoteas por las noches El recurrido de Gran Manzana incluye Puente Brooklyn, Empire State, Broadway Show y Cats Yo la mamá Quiero volver a abrazarla Tenía diecinueve años Sí Lo vi tirado en el suelo justo así Y yo Y yo aquí, justo aquí, estaba Se supone que le dijo algo Le dijo Todo lo que tiene un comienzo tiene un fin mío Estamos cerca de una ofensiva que sacudirá al planeta Y siempre nos atrasamos porque no puede vencer a un payaso con escudo Sí Adoro cuando me visitas 142 Siempre traes los mejores regalos Cada vez que hablamos topas de la recolectora 142 ¿Qué es lo que siempre digo? Ella es la... y empieza con M Es algo repentino Pero tomé la decisión de retirarme Y ahora en adelante Freezer se encargará de mi ejército Así que el ejército de Cold Será el ejército de Freezer Nos enteramos de que tendrían un torneo Así que decidimos venir Sea lo que sea Que esté ahí Sea lo que sea que cuidan con tanto esmero Empezó a hablar otra vez Gracias Stuart Y hoy será una tarde soleada en San Diego Y... ¿Qué es lo que sea? ¿Estás tapando la costa oeste? Lo siento Cuéntanos Josh ¿Qué habrá en estos días? Atacado por un vampiro volador El sospechoso era un murciélago gigante Con grandes colmillos Sé muy bien lo que parece Por favor Combate el crimen aquí durante 20 años Y luego se va a Metrópolis a secuestrar a 8 personas ¡Quiero que se pongan como cavernícolas! ¡Lo quiero rápido! ¡Lo quiero escandaloso! ¡Lo hacemos como familia! ¡Y no dejen de tener miedo jamás! Soy el sargento Hartman Soy su instructor senior en esta institución A partir de hoy solo hablarán cuando yo les diga Además la primera y la última palabra que vomiten será señor ¿Eso creen? Porque hay decena y media de animales que han perdido la cabeza y ustedes no saben por qué Eso no es ni remotamente hacer todo a su alcance Hipersonido También efectivo con los metahumanos Si lo intenta de nuevo Esto va a devolverle su grito Condenado a muerte Adelante Me gustan los objetivos móviles Esto te hará cosquillas Han elegido el combate equivocado ¿Crees que estoy pintado? Como pescar en un barril Ay, sé que no soy un pájaro bonito Pero era bastante atractivo Una estrella Luces Cámara Acción Mete sobre fuerza Se hará justicia Reinhardt a tu servicio ¡Ajá! ¡Vivo por una buena pelea! ¡Cae el martillo! ¡Siente mi poder!